Nosotros compartimos una entrevista con el licenciado Darío Sedano. Licenciado, saludo, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a todo su espacio. Sí, muchísimas gracias. Le agradezco siempre que nos permita dirigirnos a la comunidad de Higüey, de toda la Altagracia y más allá, porque ya los medios tienen manera de cómo replicar su contenido. ¿Qué opinión le merece la escogencia de los nuevos miembros de la Junta Central y Electoral de la República Dominicana? Bueno, fue un tema llevado por muchas semanas atrás y finalmente se dio lo que se esperaba, que en definitiva el Senado iba a decidir de acuerdo al partido oficialista y así ocurrió. Yo pienso que la población lo que debe de permanecer atenta, nosotros como ciudadanos creo que debemos de no perder la esperanza en este caso de que sobre todo la persona que encabeza la Junta, el doctor Julio Castaño, es una persona con una imagen no vinculada a la travesura y la vagabundería, y pienso que si él honorablemente preside la Junta, quién sabe si podemos tener un proceso limpio, no tan cuestionado como este que pasó. ¿Cree usted que ganó entonces el pueblo ante la escogencia del doctor Castaño Guzmán? No, no, el pueblo no ganó porque nosotros recordamos vivamente el hecho de que a la sociedad civil incluso se le coartó el derecho de participar abiertamente, sino dar opiniones de manera restringida. O sea, y la representación más genuina que tiene la población es la llamada sociedad civil, porque aunque haya interés en ese conglomerado, en esa representación, no son intereses tan parcializados y tan marcados como las distintas expresiones partidarias políticas. Entonces, creo que el pueblo no fue como siempre, el pueblo se usa sencillamente, así se ha visto en recurrir en la historia. ¿Entiende usted entonces que hubo presión por parte del Poder Ejecutivo para la escogencia de los miembros? Sí, claro, tenemos un presidente que... Yo no sé hasta dónde esa victoria reiterada que él ha tenido en lograr que todo sea a su gusto y a su antojo, no sé hasta dónde eso va a permanecer, pero hasta ahora se le ha salido con toda, se ha salido con la suya en todo, incluyendo los señores que conforman ahora la Junta Central Electoral. Veremos ya con la Cámara de Cuentas si también va a salirse con la suya. O sea, estamos atrapados porque los ciudadanos comunes y nuestros líderes políticos opositores, nosotros hemos visto que solamente se ponen de acuerdo circunstancialmente y en ocasiones muy contadas. Nosotros la esperanza que tenemos definitivamente es que los que somos opositores encontremos un camino para unirnos de verdad, unirnos de verdad y que se elija lo mejor dentro de ese conjunto opositor. Eso es lo que nosotros esperamos, porque de parte del oficialismo no vamos a contar con ninguna actuación justa, apegada a la razón y a la verdad. Sencillamente es un asunto de ellos servirse con la cuchara ancha, como diría nuestro pueblo. Cambiando de tema, ¿qué le parece a usted la decisión del Poder Ejecutivo de que los funcionarios no podrán dar canastas navideñas este año, o sea, a menos que la compren con su propio recurso, no con el recurso del Estado? Nosotros hemos visto esa cantaleta en otras ocasiones, eso es un puro decir, o sea, el funcionario aquí hace lo que le da su voluntad, fíjese con la declaración jurada de bienes lo que ha pasado, o sea, siempre en cada periodo hay funcionarios que le corresponde por ley hacer esa declaración, que no la hacen y nada pasa, nada pasa, o sea, canasta o no canasta, eso para mí es un tema intrascendente, porque es que si ellos quieren darla, la dan, si no quieren darla, eso sería una excusa por adelantado que se la facilita el primer mandatario. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Bueno, importante las palabras del licenciado Darío Sedano.